La rodilla me ha tocado Nicola Porchela, ¿quieres conducir conmigo? Ven, ven, adelante para que Luchito te suspenda después Vamos a ver con Nicola Porchela y Angel Izaga Decían que se habían separado, ¿no? Mentira, están más juntos que nunca En los últimos días se ha comentado mucho sobre la relación entre Angel Izaga y Nicola Porchela Que la parejita haya pasado fiestas cada uno por su lado Y que no publiquen imágenes juntos Avivó los rumores de una separación En la última entrevista que brindó Angel Izaga para América Espectáculos La carrera esquivó el tema del matrimonio Y solo señaló que le deseaba lo mejor al capitán histórico Cuando pensábamos que sería cuestión de días para que se haga público el fin del mediático romance Ya que se dejaron de seguir en redes sociales Los coalitas se volvieron a mostrar juntos en un evento En las imágenes aparecen sonrientes y ajenos a los rumores de ruptura Nicola sorprendió al publicar un video junto al integrante de Las Cobras Para confirmar que el video es reciente La hermana de Angie compartió en su cuenta de Instagram Un video donde el nuevo actor aparece bailando muy sonriente Acabando así con los rumores de un distanciamiento ¿Qué habrá pasado con la parejita? La tormenta ya pasó y se los vio juntos nuevamente ¿Ves? Están juntitos Lo que pasa es que obviamente pues los chicos tienen que hacer Nicola está grabando esta nueva novela junto con Alondra Y Angiecita pues está en la previa Y tiene otras cosas Y bueno, dichos de pasos se están preparando ya para el regreso de Estudios de Arras Bien mal hablada de la gente, Dios mío Como tú comprenderás, Giselle Puchicas... ¿Ah? Inventan Sí, inventan, inventan Ya me gustó ya el primer plano para que se luzca el color Con el morón, qué lindo compone En fin, me quedo con esta cámara Sequeira, no te muevas Vamos con... Oye Recordarán pues...